Mi esposo trajo a otra mujer a nuestra habitación para animar nuestra vida íntima. Después de 20 años de matrimonio, ya no me sorprendes. Podrías aprender mucho de Laura. La oferta de Dan me ofendió y eché a la chica de la casa en un instante. Sin embargo, poco después, yo misma tendría que convencerla de que volviera a nuestra habitación. Nuestra vida familiar inmediatamente se volvió un infierno. Mi esposo me ignoraba. No comía en la mesa conmigo. Y se quedaba hasta tarde en el trabajo todos los días. Yo necesitaba urgentemente salvar nuestro matrimonio. Porque estaba segura de que éramos una buena pareja. Según lo que decía el horóscopo, éramos perfectos el uno para el otro. Y según el calendario lunar, éramos 100% compatibles. Esperaba una señal del universo. Y esa señal apareció en forma de volante, con información sobre una astróloga privada. Tu amor arderá con pasión como estrellas en el cielo. Eso es lo que necesito. Me encantaban los horóscopos. Y llevaba mucho tiempo buscando una especialista. Así que programé una cita sin dudarlo. La astróloga me hizo una lectura personal. Y resultó que mi esposo quería volver a sentirse joven y deseado. Su planeta está actualmente eclipsado. Necesita menos estrés y más impulso. Recordé que mi esposo había estado soñando con un auto de carreras durante bastante tiempo. Así que tomé mis ahorros y le compré un Porsche a Dana. Que estacioné frente a su oficina. Funcionó. Y a mi esposo le encantó. Condujimos toda la noche. Sin conversaciones serias ni momentos estresantes. Tal como dijo la astróloga. Algo ha cambiado en ti. Me besó como no me había besado en los últimos diez años. Pensé que todo había cambiado. Pero esa esperanza no duró mucho. Unos días después, volvimos a nuestra vieja rutina. Corrí hacia la astróloga una vez más. Y lo que escuché me sorprendió. ¿Por qué? Invitar a una mujer a su relación salvará su matrimonio. ¿Pero por qué? Eso es asqueroso. Mira. Una tercera órbita se alinea junto a las otras dos. No puedes ignorar eso, querida. Me fui de ahí desconsolada. Pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio. Llamé a Laura para que se uniera a nosotros una vez más. Y mi esposo estaba súper feliz. Sin embargo, yo me sentía terrible. Solo la creencia de que mejoraría nuestro matrimonio me consoló. De repente, en un momento de placer, mi esposo dijo... Esa astróloga es una profesional. Que las estrellas y los planetas gobiernen nuestra vida. Las palabras de Dan me sorprendieron. Siempre se burló de mi pasión por los horóscopos. Lo que me hizo pensar que algo andaba mal. Y yo tenía razón. Dan estaba completamente fuera de control. Poco después, llamó a Laura sin consultarme. Porque estaba seguro de que yo era su ingenuo juguete. Si el horóscopo le dice que te ceda la casa... Ella lo hará. Él organizó una cena romántica con Laura. Y luego la llevó a nuestra habitación. Sin embargo, llegaron tarde. Y la cama ya estaba ocupada. Por mí... Y mi joven amante. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es él? Mi esposo palideció al pensar en otro hombre tocándome. Mi astróloga me dijo que me buscara otro hombre. ¿La astróloga? Eso es imposible. Ella no lo haría. Y así se delató. ¿Creías que eras el único inteligente por aquí? Tan pronto como noté el interés inusual de mi esposo por la astrología... Decidí seguirlo. Y lo vi con mi astróloga en la oficina. Pero él no estaba interesado en obtener una lectura personal. Haz que esas estrellas tuyas le digan a mi esposa que salga de la casa por una semana. Y bendícenos a mí y a mi amante. Mi esposo me manipuló con la ayuda de la astróloga. Él estaba seguro de que yo me creería cualquier tontería. Pero habiéndome enterado de todo, decidí darle una lección. Traje a otro hombre a la casa para que Dan sintiera lo mismo que yo. Mi esposo me pidió perdón. Pero después de todo lo que pasó... Decidí que lo mejor era que nos separáramos. En busca de la pasión, puedes perder el amor verdadero.